Había tres detenidos, de esos quedan dos y a uno lo han liberado. Algo cambió, algo se modificó en las últimas horas por orden de la justicia porque ordenaron liberar a uno de los tres detenidos por el homicidio del comerciante de la feria de Guaymallén, Emilio Jiménez, de 49 años. Figuró entre los... el nombre de él en los primeros días como sospechoso de integrar una banda, esta banda de asaltantes, porque figuraba su nombre a uno de los vehículos que usaron los delincuentes para asaltar y matar a la víctima. Sin embargo, y por falta de otras pruebas, la Fiscalía dispuso liberarlo. Así se informa también en diario1.com.ar. A partir de esto, siguen buscando a otros participantes, y en especial al supuesto autor material de derecho, que sería una persona que dejó manchas de sangre sobre la puerta trasera de uno de los vehículos abandonados luego del homicidio. En consecuencia, y hasta ahora son dos los detenidos por este impactante homicidio. Por un lado está el penitenciario, Cristian Rivero, que fue el primer detenido que estaba de licencia psiquiátrica desde enero, y el segundo es Ángel Leandro Fredes, quien tiene antecedentes penales. A este último lo detuvieron ante ayer durante un procedimiento en el barrio Paraguay, en el departamento Guaymadem. El penitenciario Rivero apareció en los registros de las cámaras de seguridad de la zona y puede haber sido el entregador. En tanto, Jiménez fue asesinado el jueves 15 de septiembre de un disparo en el pecho al ser interceptado por los asaltantes en la esquina de Ñuveri y Padre Manzano, en la zona de Villanueva, en Guaymadem. Jiménez llevaba en su camioneta un bolso con 5 millones de pesos, pero los integrantes de la banda no lograron arrebatarlos. En torno a este caso y a la investigación que se lleva adelante, hay gran hermetismo, ustedes saben que lo está investigando el fiscal Carlos Torres, y hasta ahora lo que podemos contar del avance de la investigación es sólo esto, que han quedado dos personas detenidas, Rivero ya está imputado, ustedes lo saben, ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, y la tercera que estaba detenida, que ya fue liberado por falta de pruebas. ¡Gracias!